¿Con qué fue que te dieron? Porque yo no quiero dar un plato de comida Pero con qué fue que te dieron Deja ver los golpes Pero con el pelo de aquí Cuando uno no da comida Cree que hay que dejarle el cuento obligado ¿Cómo se llama el que te hizo eso? Que te ha morido Y hay que ver el globo, Daniel ¿Con qué fue que te dio? Con un palo me tiró Dios mío ¿Simplemente por un plato de comida? Pero no está bien Bueno, aquí se dio una situación Aquí Un hombre herido Con una arma blanca Vamos a ver Ese hombre dice que va a matar a alguien Aquí está la policía Aquí en el parque Duarte Vamos a ver qué fue lo que ocurrió En el último minuto Aquí está la policía municipal Vamos a ver Vamos a ver Adiós hombre Adiós hombre Ese hombre es chino Y hay que meter el globo Que andayo dale comida Hermano, por qué fue que te agredieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? No, estos primeros de aquí Uno no da comida Que hay que dejarle el cuento obligado ¿Cómo se llama el que te hizo eso? Que te ha morido Y hay que meter el globo Daniel ¿Con qué fue que te dieron? Porque yo no quiero dar un plato de comida Tu matita Pero con qué fue que te dan? Déjame los golpes Con un colín Y en el ojo ¿Con qué fue que te dio? Con un palo me tiró Dios mío Simplemente por un plato de comida Ahí mi madre Por un plato de comida Este hombre aquí Le dieron Con un colín aquí Aquí está la policía Tomando la descripción Dios mío Señor Un hombre de trabajo aquí Muy conocido en la Vega Y le ha pasado esta situación Con supuestamente unos individuos Por un plato de comida Lo agredieron Y le dieron golpes aquí Hasta un machete le tiraron Según él dijo Mira mañana ¿Cómo va de mañana? Para que el regalín controla Para que el regalín controla Para que el regalín controla Mañana no Tú tienes que tener Y coge para mañana Para que el regalín controla No No Pero la violencia está en la Vega Es a la orden del día Que este hombre Por un plato de comida Le entran con todo No anda tranquilo Por culpa de comida No anda tranquilo Yo sé que usted no le da apoyo Que usted solten mi gente De aquí No le da un apoyo Bueno aquí estamos No le da apoyo Esta situación Ya no se puede poner una querella Porque ya la pica ley Está cerrada Pero vamos a ver mañana Vamos a darle seguimiento A ver en qué termina Este caso Un show de mal gusto Aquí como que una gente Le va a dar por un plato de comida Aquí fue que ocurrió todo eso En el parque Duarte Policía municipal Policía preventiva En el lugar aquí Dándole apoyo A este señor Que voy querido Camina la confluencia Donde fue encontrado Una persona sin vida La policía y demás Ya me imagino Que se encuentran En el lugar del hecho Noticia de último minuto Exclusiva Del quinto Que le queda Vengo ahora Mi gente No se vayan Supuestamente Hay una persona Que fue encontrada Sin vida Con un disparo En la cabeza Miren como está El área aquí Vamos a ver Donde fue Que encontraron La persona Bueno y aquí estamos Llegando al lugar Donde encontraron Esta persona sin vida Aquí En lo que es La avenida principal Aquí en En la confluencia Vamos de camino Nos dieron un nombre Pero vamos a averiguar Quien es en realidad Aquí esto está lleno de gente Miren como está esto Aquí Reventado de personas Esa es la policía Y demás De último minuto De esta información O sea También le dieron Un disparo En la cabeza Nos encontramos aquí En la avenida La confluencia Aquí a mis espaldas Pueden ver Una gran cantidad De personas Un señor Llamado Wilson Peralta Fue encontrado Sin vida Con un disparo En la cabeza Siguen los sicariatos A la orden del día En toda República Dominicana Terrible Llevarle otra noticia Más De otra persona Fallecida A la espera Del médico legista Y del decrim De la vega Vamos a hablar Con los familiares Con los amigos A ver que nos cuentan Del ganadero Wilson Peralta Que fue encontrado Con un disparo En la cabeza Aquí llegaron El decrim De la vega A hacer el levantamiento Del cuerpo Aquí de último minuto Repito Encuentran una persona Con un disparo En la cabeza Wilson Peralta Ganadero De aquí De esta comunidad De Entonces por la avenida De De la confluencia Aquí han llegado A hacer el levantamiento Tienen el área Acordonada Para que Si hay algún tipo De evidencia No sea contaminada Esto ocurrió O fue descubrido En la mañana De este viernes Ya está llegando La escena Aquí ahora Hace la revisión Del lugar Donde se encuentra El fallecido Ya nombrado Que era el fallecido Suyo Pero mi hermano Es mío Un hombre muy Muy trabajador Tranquilo hermano Tranquilo Cuando le informan Que lo encuentran Aquí No tiene problema Con nadie ¿Tú? Si es cierto Su nombre Es Wilson Peralta El fallecido Bueno Le acompañamos Muchos sentimientos Lamentable Miren como quedan Los familiares Luego de De que le quiten La vida A un hombre serio Aquí Increíble Dios mío Una noticia positiva No podemos llevar Porque lo que se da Son noticias negativas A diario Miren como está ese hombre Mi gente Decidí cortar Mejor la entrevista El cuerpo Del nombrado Wilson Peralta Quien fue Ultimado De un disparo En la cabeza Aquí están Las autoridades Y demás Miren el cuerpo Ahí al lado De su motor Increíble Como sigue El sicariato En República Dominicana Mírenlo ahí Donde está tirado En la mañana De este viernes Vimos desde La ciudad de La Vegas Y aquí a Jarabacoa Esto es por La confluencia Un lugar Que medio Mucho monte Tienen Mírenlo ahí Vieron un disparo En la cabeza Esto es el último minuto Miren como está El área Aquí Están esperando Que lleguen Las autoridades Correspondientes ¡Wii! ¡Wii! ¡Justicia! Dictan Tres meses De prisión preventiva Para la nombrada Anibel Cabaldera Y a su compañera Según el informe ¡Justicia! ¡A bien! Tres meses Gracias por ver el video.